Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Solano, me encuentro ahora en el Palacio de Bellas Artes a punto de iniciar un concierto. Este video es para invitarlos a que me sigan a través de YouTube, que se suscriban a mi cuenta, pueden seguirme también a través de Twitter, a través de mi página web también, página web que pongo aquí en la descripción. Y bueno, en mi canal pueden encontrar música inédita, pueden encontrar covers, pueden encontrar conciertos y los invito a suscribirse para que conozcan toda mi música. Muchas gracias.